¡Tuyo! Se enamoró de un pobre bardo de la esquina de la suciedad Era como un pobre payaso que reía con ganas de llorar Bueno, gracias, se los agradezco a Zoom Mendoza Aparezco ya en mi canal de Youtube de los 19 Cuando tenga teléfono, cuando tenga celular Voy a poder yo grabar mis canciones Yo escribo también, yo hago de todo un poco Tengo la guitarra, bailo, relapagueo, todo ¿Por qué? Porque yo me he dado los dones Uno hay que ser alegre, eso es todo Sonreír es el impulso para todos ¿Cómo que se llaman? Son, digamos, son mi amileta Aguilar Mejíbal Y vivo en el canto San Rafael para servirles Porque ahí le tenemos mil pasajeros Ahí le tenemos comoles y arroz Y ellas también necesitan ayuda económica Y si pueden ayudarme económicamente Yo directamente el dinero se lo llevo a mi mamá Porque mi mamá me necesita Ahorita que tengo mi ternura de tres meses, ¿verdad? Aquí en mis ojeras Hace un mes yo me he venido a trabajar Aquí he pasado de todo, mis amores, que no voy a contar esto Porque miren mi sonrisota, es grande Así que primeramente yo vamos a progresar Ya tengo un grupo, ¿verdad? Ya compré los instrumentos fiados, ¿verdad? Fiados Pero aquí verde el caballero se me acerca para decirte Te voy a dar una manita Entonces, todo depende de Dios Para seguir cantando, evolucionando Y poder visitar a mi familia cada fin de semana Así que Dios los bendiga Estoy en tomat inventor Eso para todos Eso para todos Nuestra relación es confidencial Es amoroso, amistad Lo muestro nos gusta mucho Amistad que nos guste es algo personal Si, que me gusta Les voy a ponerme mejor People No, no, mi amor, no. ¿Qué tal es la actitud de la chica? Es una muchacha, como se llama, ella también es chista, es como le gana la vida a ella, sí, comunicamente. Ella es bien alegre. La época ha venido acá y le ha gustado el ambiente acá. Así que esperamos que todos los comunes son gobernadores la apoyen a ella. No, con una gran cantidad y nosotros con lo que pueda y que en su corazón sientan el deseo de ayudar. Sí, como les decía, ella me dice el apoyo. Como buenos zapadoreños, así como ella gana la vida. Así que económicamente, pero ahí vamos. Yo sé que los zapadoreños podemos decir, sí se puede, sí se puede. Este es para todos. Si ustedes necesitan también, pues ahí vamos para todos. La unión hace la fuerza. Así es. Ahí estamos ahí. Yo que he pasado cuatro años luchando por mis sueños, ¿verdad? En este parque he venido a ser una persona fuerte, a ser una mujer de 22 años fuerte. Porque hubo un video que no me gustó que ahora en la mañana hasta mi mamá me mandó la foto llorando. No me gusta que mi mamá llore porque cuenten cosas. Yo ya no tenía donde dormir, o sea, yo no tengo donde dormir aquí. Y yo resisto. Me voy a acostar un colchón de por allá abajo. Y le dice, niña necesita rehabilitación. ¿Rehabilitación? Si yo con sueño llegué a acostarme ahí. Solamente con sueño llegué a acostarme. Que las personas quieran a veces ganar dinero en base a lo que graban, a lo que suben. Déjenme decirles, nosotros somos campesinos. Nosotros antes sabemos usar un teléfono. Pero cuando le llegan esos aventones y esos empujones a mi mamá, mi mamá padece de azúcar en la sangre. Y yo no quiero que mi mamá se siga sintiendo mal. Por favor, crean en Dios que se van a grabar a alguien así. Que se den cuenta que el día de mañana se les va a multiplicar. Porque yo no les deseo el mal a nadie. Gracias equipo, gracias, gracias equipo. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Le damos gracias a Dios y a ustedes como medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias, gracias. Así como ustedes apoyan al artista nacional. Ahí estamos, gracias, gracias. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Adiós.